Estamos intentando atraer esa jirafa que está allá Karen, empieza Toca flores Ese es un perro tropeño, ¿qué chica vamos a estar haciendo? Me toca, me toca Alargas el cuello y haces Hola Quédale un beso Hola lengua, hola lengua Uy, cabrón No sabes cuánto me cagan estos piñones de animal A la verga, güey, a la verga, güey Ay, pendejo, ay, pendejo Me quedo viendo mi culero, güey, a satanás, pendejo Estamos con M5, no podemos hacer ruido El que más ruido haga, pierde flores ¿Estás listo? No Es verdad Si fuera una aguja estaría Muy grande